e insistir inicialmente en que pero es tan fácil es un software que está desarrollado sobre microsoft dinamys snap y va enfocado exclusivamente para la gestión de empresas textiles la visión como generalmente como más conocido se tiene en el mercado este nombre es una solución de gestión empresarial que ayuda a simplificar los procesos de negocio y otra cosa que hace es gestionar de forma global e integrada todos los procesos de la empresa la forma de que si no se necesite programa diferente por cada departamento que se pierden unos y otros vamos a trabajar con lo que es la filosofía de dato de dato único en la visión lo que le va a permitir es gestionar su empresa de moda más eficaz y por tanto conseguir porque es para lo que se pretende es una herramienta que lo que tiene que permitir es que su negocio sea más competitivo pero esta función es la primera solución que tiene microsoft y la solución más completa de las más completas que hay en el mercado para lo que son empresas de moda completamente empresas de la industria de fabricación o distribución la integración con office total y absoluta relacionada con office permite una sencilla exportación de datos a word y excel también el hecho de que la apariencia pero está en fácil no sea similar a la interfaz de los office lo que consigue es aumentar la facilidad de uso del mismo y que sobre el dynamics nav una visión permite a su organización ser más eficaz y por tanto más competitivos que es de lo que se trata con una herramienta de este tipo pero esta pasión lo que va a hacer es aprovechar la funcionalidad básica de microsoft dynamics nav incluyendo una serie de funcionalidades adicionales como son por ejemplo la gestión financiera que abarca todo lo que es el plan contable la gestión de cobros y pagos declaraciones de impuestos de cada serie de documentos oficiales la atención al cliente lo que permite es gestionar todos los movimientos de un cliente ofertas de venta pedidos tarifas incluso también permite gestionar las acciones con clientes potenciales lo que hoy en día y como ha comentado antes álvaro se denomina acrm otra de las cuestiones que contempla es la planificación de las compras basadas en sistemas mrp y mps luego iremos viendo algunos detalles de esto permite también la gestión de varios almacenes con diferentes ubicaciones dentro de los mismos y la gestión de producción basada en tipo de unidades asimismo también permite por lo tanto conlleva la planificación de las necesidades de compra pero este en función trata cuestiones específicas del mundo de la moda como son todo el tema de temporadas colecciones marcas etcétera pero las más importantes dentro de la industria textil son las cartas de color y los detalles por ello la manera más eficaz de resolver este problema es a través de la funcionalidad que denominamos de matriz a diferencia de hechos rp esta matriz se presenta a lo largo de toda la solución en las áreas de ventas compras logística de producción etcétera permitiendo manipular los datos directamente sobre ella las variantes de color y talla no son las únicas preocupaciones que lógicamente tiene el sector textil sino que también son los tejidos los diseños sobre todo los costes todas estas particularidades se controlan a través de la aplicación usando lo que son las fichas de materiales la lista de materiales o los escandallos otras funcionalidades añadidas que tiene pero es tan fácil sobre microsoft dinamix nav son el módulo de plm que le permite gestionar el desarrollo de un producto por las distintas fases de su desarrollo el seguimiento se puede hacer desde diferentes puntos de vista por ejemplo una visión basada en el producto que respondería a la pregunta de qué se ha de hacer para este producto una visión basada en el usuario es decir lo que son las tareas por persona y una visión de gestión que es responder a preguntas del tipo de dónde están los cuellos de botella los problemas con productos las áreas con problemas etcétera las comisiones de venta son el motor de la normal de la fuerza de ventas este módulo le permite definir porcentajes de comisión basados en combinaciones de diferentes parámetros como son por ejemplo la calidad producto la marca el tipo de pedido etcétera una registrada facturas el sistema calcula y liquida las comisiones correspondientes el módulo de carta de crédito lo que contempla la generación de los créditos documentarios necesarios para la fabricación en extranjero tan excedido en día del mundo textil español el sistema permite anexar esta información a los pedidos de compra el módulo de pedidos de consignación lo que nos permite es enviar las prendas a los clientes controlando el stock de los mismos pero facturándolos en el momento en que el cliente vende la mercancía por ejemplo el clásico los córner del corte inglés el gran nulo módulo de intercompany está pensado para empresas que tiene sucede centrar en un país y oficinas de venta distribuidas por varios países diferentes la matriz gestiona sus datos financieros y fiscales del país correspondiente y los clientes la logística de cada empresa de sus ciudades etcétera el ciclo de la empresa contemplado por progestión fashion se inicia con la creación del producto y su escandallo bien sea porque la empresa crea